Cuando se trata de lidiar con mujeres embarazadas, los hombres no son ningunos expertos. De hecho, ni siquiera saben cómo tratar a una chica. Pero aquí te dejo algunos puntos para que el embarazo al lado de tu pareja sea satisfactorio. Punto número 1. Aliméntala constantemente. Todo el mundo sabe que una mujer embarazada tiene que consumir más nutrientes para que el bebé esté sano y fuerte. Por eso, cuando una mujer embarazada te dice que tiene hambre, significa que probablemente ella no esperará para obtener su comida. Así que debes guardar pequeñas porciones de comida para que ella no se desespere. Punto número 2. En cuestión de comida, ella rebasa los límites. Ustedes han compartido una gran cantidad de cosas durante el tiempo que han estado juntos. Pero durante el embarazo y en las cuestiones de comida, ella será totalmente territorial. Incluso si has comprado una barra de tu chocolate favorito, ella iniciará una guerra si no obtienes lo que desea. Punto número 3. Prepárate para el aumento de peso. Cuando una mujer esté embarazada, siempre tendrá antojos. Lo que la llevará a tener un aumento considerable de peso y por consecuencia, tú también estarás involucrado. Pues deberás participar en comer los antojos que inevitablemente te darán el resultado de un sobrepeso quizá mayor al que ella gane con el bebé. Punto número 4. Adiós al sentido de humor. La buena noticia, vas a tener un bebé. La mala, no debes de tener sentido del humor. Por desgracia, las embarazadas cuentan con cambios de humor muy repentinos. En un momento pueden ser las mujeres más risueñas del planeta y en el siguiente puede que las lágrimas las consuman totalmente. Tienes que saber que seas reemplazado por las almohadas. Tienes que considerar invertir en un sofá cómodo, pues probablemente duermas allí la mayoría del embarazo. Esto no es porque ella aumente considerablemente de tamaño. Se deberá a las almohadas, que se convertirán en su mayor compañero a la hora de dormir, pues se sentirán más cómodas al encontrar una postura que les permita acomodar su vientre. Punto número 7. No debes de tratarla como si fuera de cristal. Muchos hombres se sienten de una manera especialmente protectora frente a sus mujeres. Pero cuando un bebé está creciendo dentro de ellas, el instinto protector se aumenta considerablemente. Debes brindarle su espacio y pedirle que te ayude con pequeñas cosas, sin que realice mayores esfuerzos físicos. Eso la hará sentir que puede valerse por sí misma. Punto número 8. Las mujeres embarazadas son más perezosas. Es algo muy complicado. Después de todo, están llevando una vida en su interior. Sus cuerpos se están adaptando y cambian para poder traer al mundo a ese pequeño bebé. Es por esto que se cansan constantemente y necesitan dormir y descansar el tiempo suficiente. Vivir el embarazo junto con tu pareja puede ser un mundo lleno de sensaciones, ya que tienes que lidiar con los famosos cambios de humor y hasta con los repentinos antojos de medianoche. Soy Edna Hernández, te invito a visitar la página de planinformativo.com Estén al pendiente de cada una de las diferentes redes sociales y no olvides compartir esta información.